Y estamos en un nuevo video de Jeremios.0 y estamos de vuelta en las video reacciones Y hoy vamos a ver este nuevo video del creador de Among Us que han subido un nuevo tipo de minijuego No se, pero estoy emocionado, este video lo acaban de subir ahorita mismo, ahorita mismo se los digo Así que si no lo han visto lo dejaré abajo en la descripción Y creo que seré el primero en reaccionar, así que vamos a ver Así que muy bien, así que prepárense Y bueno, aprovechando, si son nuevos en este canal les sugiero que se suscriban y den un like Si es que quieren entretenerse más con mis videos que quieran que suba Y bueno, tengo que aprovechar ahora este día libre de vacaciones porque tengo que subir videos Porque antes no tenía tiempo, ahora sí los tendré Pero bueno, basta de charla y veamos este video A ver Ahí están los Among Us A ver, a ver Ah, what ¿Qué le pasa al rojo? Ay no El rojo es un impostor Corran No No, no, no Oh my god Corran, corran, corran ¿Cómo? Bueno, como el amarillo Bueno, hay ingeniero, así que el amarillo es el ingeniero Oh Ala, grande No manches Ah, azul Corre amigo Corre, corre, corre Amigo, vamos Corre, 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 corre Ay no manches Hurra, el ingeniero gana Oh, ojo, ojo Vean, vean Ojo, ojo Vean, vean, vean Nos tenemos que esconder de este impostor No sé de qué impostor es Pero es buenísimo Ojo, ojo A la grande, no Y este What a, what a, what Tengo, tengo que analizar Tengo que analizar, gente Después de este video voy a, voy a analizar Oh, oh, ojo, ojo Ojo, ojo Ola, 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 vean Ola No manches Ay, qué lindo ¿Cómo caería su perrito ahí? No Ok Ok Ok, gente Muy bien Ah Analización otra vez Voy a, voy a analizar Miren, vean A ver Como vemos Aquí está la tripulación Pues ahí viendo de sus cosas Oye ¿Soy yo? O es Among Us Amarillo Está viendo Stickman Sí, verdad Ahí se ve Ahí está Ahí está Ahí está un Among Us viendo Stickman Bueno, y otros dibujando Disfrutando Disfrutando de la comida De la cafetería Como siempre Uno, buenos tripulantes Y de pronto Algo raro sucede ¿Cómo? ¿Qué pasa? Es que rojo Actúa raro Como si algo lo hubiera poseído Bueno, como un impostor Así como así Pero Es más que Que un impostor Es más que eso Se convierte Se convierte Algo más peor que un impostor Se convierte en un monstruo Eso es lo que me sorprendió a mí Que ahora los tripulantes Se tienen que esconder No tienen que ser Solo hacer tareas Si no se tienen que esconder Después de hacer las tareas Pero es que Guau Es que guau Y además Y además No manches A ver, a ver Siguiendo A ver A ver Es que vean Está increíble Este impostor What the fuck Ni siquiera sé Cómo se llama Pero me encanta Ala, ala, ala Es que está increíble Vean, 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 vean Solo Solo esto Es una pasada Solo vean, vean, vean Así va a ser Cuando algún día Nos toque ser Este tipo de impostor O como sea Que se llame Este tipo de rol Pero está increíble Y ojo Miren Allá Arribita Al ladito Se mira como En vez que se mira La barra de tareas Se mira como Un conteo Como un par de minutos Ahí se ve ahorita Que son Dos minutos Y siete segundos Y ahí veo un contador De, de, de vidas O, o de, de cuántos De cuántos tripulantes Tienen que matar Porque ahí veo Un par de, de tres Casillas libres De tres tripulantes O tres impactores No sé Pero muy bien Y ahí nomás Hasta la kill Donde tienes que matar A los, a los tripulantes Muy bien Muy bien Sigamos viendo Sigamos analizando Ok Increíble Solo Muy bien Muy bien Ahí te tienes que esconder Porque si no El El Ah, ok Cuando mates a alguien Te indica cuántos has matado Porque ahí se nota Una raya De cuántos has asesinado Ahí se ve que ahorita Ha matado dos Así que puede tener La ventaja El impostor Muy bien Pero solamente Tiene esa habilidad De matar No tiene nada más Bueno Parece que Este impostor No puede ver Casi bien la oscuridad Por eso los tripulantes Se esconden Para tener algo de ventaja No sé Hacen tareas Y luego se esconden Así que What Hay que seguir viendo A ver Mata A ver A ver Ah, y ahí Esperen, esperen A ver, a ver Quiero ver Y a ver A ver He visto algo He visto algo Esperen, esperen A ver Aquí A ver, a ver Aquí, a ver No, espérate Un poco más Muy bien Aquí Al ladito Se ve como Algo No sé que Algo es lo que llevan Los tripulantes No sé que es Pero Es como Un Un medidor O algo así A un ladito Se ve un tripulante Y al otro lado Se mira como Un impostor De esas lucecitas amarillas No sé que significan Pero bueno Ahí lo vamos a saber Algún día Cuando lo juguemos A ver Sigamos viendo De acuerdo De acuerdo A ver A ver Ala, ala Y eso Ah, ya 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 vi Ya vi Cuando se pone rojo Es porque ya No te queda tiempo Para matar A los tripulantes O sea, que te quedan Pocos minutos Pero ahora sí Puedes sabotear Y matar Para sí O sea Pero Una cosa Pero En este modo De minijuego No puedes otrimir El botón Y expulsar al impostor Así como así O cómo es eso O sea En este En este En este Minijuego No se puede otrimir El botón O sí Ah No sé Vamos a seguir Viendo Y vamos a ir viendo A ver A ver, a ver, a ver Hay que ver, hay que ver Ah, ya, 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 ya Ya entendí, ya entendí, ya entendí, ya entendí, gente A ver, a ver, esa cosita que ven ahí Les indica si el impostor ese malvado Ultraman impostor, no sé cómo se llama Que es el rojo Les indica si está cerca o no O sea, miren Si esa cosita de ahí está de color verde Significa que está re lejos Y si está amarillo significa que está un poquito cerca Y si está rojo, eso significa que estás más de cerca O sea, que estás muerto Así que debes tener cuidado cuando se acerque ese impostor Así que, wow Está increíble Hombre, me da ganas de jugarlo, eh Ya viendo esto Después de esto voy a descargar a Mongo otra vez Siempre lo borro cuando juego algo Pero esta vez ya lo quiero descargar y no lo quiero desinstalar Oye, y si Y como es de invitar a tus amigos Pues si quieres jugar conmigo Among Us Me pueden decir Podemos hacer un grupo de Among Us No sé Ustedes díganme Así que, bueno Sigamos viendo A ver A ver, a ver, a ver, a ver Corre, corre, corre No, porque ya está muerto Y murió Muy bien Among Us El DRE, no sé qué Pero, bueno Y ojito El modo de minijuego saldrá mañana el 9 de diciembre Y hoy es 8 de diciembre Así que, ojito Mañana vamos a poder jugarlo Espero que esta vez Esto no sea una estafa como el de Poppy Playtime De Poppy Project Playtime Que cuando vi el tráiler Pues me emocioné Me quedé casi como Como dos semanas esperando hasta que llegara el 6 de diciembre Pero después de eso nunca salió Yo quería ver como unos youtubers lo jugaban para verlo Pero bueno Es que Mod Games tuvo un par de errores para no poder publicarlo hoy Porque siguen trabajando en eso Pero qué importa Ahorita no estamos hablando de esto Por fin vamos a tener un juego Que por fin nos vamos a entretener Para que Nos quitemos un poco la paciencia Y así nos olvidemos un poco de Playtime Mientras salga y juguemos este nuevo tipo de juego en Among Us Así que ya saben Uy, mañana va a venir lo bueno Muy bien, gente Así que Bueno Así que vamos a seguir viendo lo último Oye, pero Una pregunta Una cosa más Una cosa más Ah, oye ¿En serio se podrá acariciar a tu propia mascota? Es que Oh, es que miren Allá abajito hay un botón de acariciar a tu mascota Ah, qué bonito Uy, uy, uy Está buenísimo Paliste F Mega F Pero bueno Me ha encantado Me ha encantado, gente Así que bueno Así que espero que les haya gustado Esta video reacción Del nuevo Minijuego Que van a poner en Among Us Mañana Así que ya saben Si quieren ver más Si son nuevos Suscríbanse Dejen su like Y nos vemos Hasta un próximo video Adiós amigos Adiós amigos Adiós amigos Adiós amigos